Yo me levanto cada día a medianoche Pensando si ya estás desperta a las doce A ver si yo le mando un mensaje Que yo te quiero ver sin molestarte Desde el día que te conocí Sabía que tú eres para mí Se me sube la depresión Cuando yo no te tengo aquí Estoy adicto, adicto Adicto a esa mujer Adicto de su cara y sus ojos Su sonrisa y el color de su piel Adicto a esa mujer Adicto de su cuerpo y sus labios Y su forma en que ella me hace enloquecer Cuando la vi por primera vez Me provocó mucha timidez Empezamos como amigos Hoy la quiero en la desnudez Solo quiero un poco de tu tiempo Pa' demostrarte cuánto te deseo Después espero que tú sientas lo mismo Estoy adicto de ella Estoy adicto de ella, no puedo mentir Y me enamoro más cuando ella me habla Su cuerpo fue hecho a medida para mí Mientras la tengo a ella nada me hace falta Estoy adicto, adicto de su cara y sus ojos Adicto de su cara y sus ojos Su sonrisa y el color de su piel Adicto a esa mujer Adicto de su cuerpo y sus labios Y su forma en que ella me hace enloquecer Y cuando yo me despierto a medianoche Ella me pide que le mande un mensaje No le importa si le llego a las doce A su lado ella quiere que me quede Desde el día que te conocí Sabía que tú eres para mí Se me acabó la depresión Porque ella la tengo Estoy adicto, adicto a esa mujer Adicto de su cara y sus ojos Su sonrisa y el color de su piel Adicto a esa mujer Adicto de su cuerpo y sus labios Y su forma en que ella me hace enloquecer Estoy adicto, adicto a esa mujer Adicto de su cara y sus ojos Su sonrisa y el color de su piel Adicto a esa mujer Adicto de su cuerpo y sus labios Y su forma en que ella me hace enloquecer Estoy adicto, estoy adicto Estoy adicto, estoy adicto a esa mujer Estoy adicto, estoy adicto Estoy adicto, estoy adicto a esa mujer Estoy adicto de ti, baby Y eso nadie me lo va a quitar Vex Coco Con la melodía hipnótica